Bueno, polémica en la legislatura, podríamos decir. Así es, polémica. Esta mañana temprano ya empezó a surgir que el justiciarismo, el PJ, se opone a este financiamiento del crédito de las cuatro obras que son de vital importancia para el gobernador Cornejo. Hay que destacar que estas obras son importantes, tanto para el gobernador como para los mendocinos, porque tienen en cuenta, por ejemplo, la modernización de la Ruta 82, que es un beneficio tanto para liberar un poco la Ruta 7, y que siempre, cuando se vuelve de alta montaña, sobre todo en los días feriados, los fines de semana, se colapsa, se congestiona mucho, entonces sería un alivio y todo para también fomentar el turismo. Esa es una de las obras. Otra de las obras es la construcción de la planta de tratamiento de residuos sólidos, tanto para Gran Mendoza como para el Valle de Uco. Esta también es un proyecto y una obra que se viene prometiendo en la gestión Cornejo, que también está frenada por esta PJ, que no le da el crédito por el momento. Otra de las obras es la creación del Acueducto Ganadero de la Paz. Y la cuarta obra, perdón, es lo que es la realización de la doble vía de acceso entre Junín y Rivadavia. Estos son los cuatro megaproyectos que pretende el gobierno provincial. Y son 130 millones los que necesita para llevar adelante estos cuatro proyectos. Exactamente, son 130 millones. Y aquí donde la oposición, el PJ, pone un freno porque estuvieron dando una conferencia de prensa a la legislatura donde dijeron, entre otras cosas, que ellos no se oponen al tratamiento en sí de los cuatro proyectos, sino que quieren evaluarlo uno por uno. Al respecto, escuchamos en una nota a Lucas Gilardo, diputado del PJ, y también a Alejandro Bermejo. Vamos a ver lo que decían. No queremos tener ningún tipo de presión y nos vamos a tomar el tiempo que haga falta, porque es mentira cuando dicen que los proyectos corren riesgo de caerse. Lamentamos realmente que en el día de hoy, desde temprano, escuchar a funcionarios, tratarnos de irresponsables, tratarnos de falta de interlocutores, y la verdad que consideramos esto una falta de respeto y preferimos y apostamos al diálogo, fundamentalmente. Parece que el gobierno debería estar hoy llamándonos, llamando a los intendentes, llamando a nuestra candidata para tratar de acercar posiciones, y eso no ha ocurrido. La posición oficial del peronismo es la que estamos anunciando ahora. Jamás salimos ni jamás dijimos que no íbamos a aprobar ninguno o que íbamos a rechazar. La posición oficial del peronismo es que vamos a analizar cada uno de los proyectos de manera individual de manera responsable y teniendo en cuenta la crítica situación de deuda que atraviesa nuestra provincia, priorizando, por supuesto, las características, las tasas, los plazos y los niveles de urgencia que tenga cada proyecto, que no son lo mismo y han sido enviados a la legislatura hace dos semanas en un solo proyecto, los cuatro juntos, cuando tienen características totalmente diferentes, plazos, tasas y condiciones totalmente diferentes, inclusive de algunos que ni conocemos todavía. Bueno, ya estaba, ¿no? Bermejo y también Hilardo, referentes del Partido Justicialista en la provincia de Mendoza, expresándose al respecto de este endeudamiento. Ellos niegan que, de principio, hayan dicho que no le van a dar el visto bueno a este endeudamiento. Quieren analizarlo un poco más, dicen, y analizarlo obra por obra, es lo que han planteado. Claro, ellos quieren analizar obra por obra porque dicen que no es lo mismo en este caso la construcción de la Ruta 82 que la doble vía Junín-Rivadavia y no es lo mismo el financiamiento de cada una de ellas y la repercusión que tendría para el resto de la provincia. Entonces quieren ir analizando e ir aprobando obra por obra. Pero también en este caso salió el gobierno provincial a dar su lectura de esta situación y criticó duramente a la oposición diciendo, tirándola de irresponsables, ya que esto proporcionaría un daño irreparable para los mendocinos porque son obras según el gobierno muy importantes para todos nosotros de la provincia. Claro, el gobierno dice si el partido justicialista y los responsabilizan no aprueba estos 130 millones en la legislatura le está haciendo un daño a los mendocinos. Exactamente, eso es lo que salió del gobierno a decir anoche rápidamente cuando se supo que el PJ estaría frenando un poco el financiamiento. Bien, polémica en la legislatura idas y cuentas vamos a ver que se resuelve finalmente. Así es. Emilio, gracias como siempre por estar con nosotros. Gracias Lucas.